¡Hola, Asubiers! ¿Cómo estáis? ¡Mirad a quién tenemos hoy aquí en Asubio Kids! ¡Hola, Lala! ¡Hola, chicos! ¿Cómo estás? ¡Pero qué guapa estás hoy! Y mirad, chicos, estamos en la caseta de aprendizaje. ¿Y cuántas cosas tenemos para aprender hoy? A ver, Lala, ¿tú qué quieres aprender? Creo que los colores son las frutas. ¡Vaya, esa es una muy buena idea! Y tengo algo muy especial para aprender los sabores de las frutas. ¿Quieres saber lo que es? ¡Mirad, chicos! Tengo aquí unas piruletas de sabor de frutas. Son súper ricas y con ellas Lala podrá aprender los sabores de las frutas. ¡Hola, qué guay! ¡Tengo muchas ganas! ¡Claro que sí! Nosotros también porque vamos a aprender un montón. Tenemos una de cada sabor. Y tú, Lala, vas a tener que probarlas para saber de qué es cada piruleta. ¿Estás preparada? ¡Sí! ¡Vamos allá, por favor! ¡Muy bien! Pues vamos con la primera, que es la de color amarillo. Y a ver, a ver... ¿Sabes de qué sabor puede ser esta piruleta? ¡Pues no lo sé! ¡Tendré que probarla! Pues a ver, a ver, pruébala. ¿Está rica, Lala? ¡La verdad es que sí! ¡Y sabe a... a plátano! ¡Plátano, claro! ¡Eso tendría sentido! Por eso seguramente es de color amarillo, como el plátano. ¡Sí! ¡Y es muy sano el plátano! ¡Tiene mucho potasio! ¡Muy bien, Lala! Vamos a enseñarte ahora cómo se escribe esta palabra en inglés y en castellano. ¡Plátano y banana! ¿Has visto, Lala? ¡Qué sencillo! ¡Qué guay! ¡Me encanta esta pizarra de aprendizaje! ¡Claro! Y así hemos aprendido la primera fruta. ¡Vamos con la segunda! Y para la segunda, tengo esta piruleta. ¿Y sabes de qué color es esta piruleta? ¡Mira qué graciosa! ¡Tiene una carita de brujita! ¡Pues es de color naranja! ¡Mmm! ¡Vaya, color naranja! ¿Y no sabes de qué sabor puede ser esta piruleta, Lala? ¡Pues a ver! ¡Si es de color naranja, igual sabe a naranja! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Eso tendría sentido! ¿Qué tal está, Lala? ¡Está súper rica! ¡Y sabe a naranja! ¡Tenía razón! ¡Vaya, Lala! ¡Has acertado! ¡Esta piruleta es de sabor naranja! ¡Y es un cítrico muy sano! ¡Vaya, Lala! ¡Vaya, Lala! ¡Parece que te ha gustado esta piruleta, eh! ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a enseñarle a Lala cómo es la naranja por dentro! ¡Has visto! ¡Tiene gajitos! ¡Qué chuli! ¡Ahora enséñame cómo se escribe esta palabra en castellano y en inglés! ¡Muy bien, Lala! ¡Vamos a la pizarra y te vamos a enseñar! ¡Así se escribe en castellano! ¡Naranja! ¡Y en inglés se dice orange! ¡¿Has visto, Lala? ¡Somos bilingües! ¡Estamos aprendiendo un montón! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Enséñame más piruletas! ¡Y muchos más sabores! ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos la piruleta de color rojo! ¡A ver, rojo! ¡Puede ser de muchos sabores, ¿verdad, Lala? ¡Y mira, aquí en la cesta tenemos la fresa! ¿Tú qué opinas? ¿Será esta piruleta de sabor de fresa? ¡Pues tendré que probarla para saberlo, ¿no crees? ¡Vaya! ¡Tienes razón, Lala! ¡A ver, prueba primero la fresa! ¿Está rica, Lala? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Me encanta la fruta! ¡Ahora tengo que probar la piruleta! ¡Vale, Lala, no seas impaciente! ¡Primero tenemos que sacarla del plástico! ¡Así ya la tenemos! ¡Y ahora sí, Lala! ¡A ver, prueba la piruleta! ¡Mmm! ¡Está riquísima! ¡Me encanta sabia fresa! ¡Vaya, Lala! ¡Tenías razón! ¡Eres súper lista! ¡Mira, en castellano se escribe fresa! ¡Pero en inglés es muy complicada! ¡Se escribe así! ¡Y se pronuncia strawberry! ¡Has visto, Lala! ¡Cuánto estamos aprendiendo, ¿verdad? ¡Ya son tres piruletas que has probado y tres frutas que hemos aprendido! ¡Estoy súper contenta! ¡Claro, Lala! ¡Estamos aprendiendo mucho! ¡Pero aún nos quedan dos pirus más! ¡A ver, esta de qué color es, Lala! ¡Esa es! ¡De color verde! ¡Vaya! ¡Tienes muy buen ojo, eh, Lala! ¿Verde como... como que puede ser este color, Lala? ¡No sé, pero déjame probarla! ¡Vale, no te preocupes! ¡Mirad, niños! ¡El color verde está en toda la naturaleza! ¿Y en qué más puede estar, Lala? ¡La verdad es que no sé muy bien a qué sabe! Mira, Lala, aquí nos quedan dos frutas. ¿Tú cuál crees que puede ser? ¡Pues si es verde! ¡Es la pera! ¡Claro! ¡Eres muy lista! ¡La uva no podía ser porque es de color violeta! ¡Será de sabor de pera! ¡A ver, pruébala! ¡Mmm! ¡Tienes razón! ¡Sabe igual que la piruleta! ¡Así que tiene que ser de sabor de pera! ¡Muy bien! ¡Pues mirad, chicos! ¡Así se escribe en castellano! ¿Y sabéis cómo es en inglés? ¡Es como un juego de palabras! Porque intercambiamos la A por la R y así la tenemos en inglés. ¡Piar! ¡Hala! ¡Pues solo nos queda una fruta para aprender! ¡Es la uva! ¡Muy bien! Y nos queda una piruleta, que es la de color azul. ¿Serán del mismo sabor, Lala? ¡Mmm! ¡Es posible! ¡Pero tendremos que probarla para averiguarlo! ¡A ver, pruébala, Lala! ¿Qué te parece? ¡Pues no me convence del todo! ¡No sé si es uva o no! ¡Pues entonces tendrás que probarlo! ¡A ver, qué te parece! ¡Mmm! ¡Pues sí! ¡Sí que saben igual! ¡Aunque sean de color diferente, tienen el mismo sabor! ¡Y mira, Lala! ¡En castellano se escribe uva, pero en inglés se dice crepe! ¡Mirad, chicos! ¡Cuánto hemos aprendido con nuestra bebé Lala en la caseta de aprendizaje! ¡Cuántas cosas me encanta aprender! ¡Y cada día hacemos algo nuevo! ¡Y mirad, chicos! ¡Por aquí tenemos las piruletas que ha probado Lala! ¡Una de cada sabor! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Y cuántas frutas! ¡Qué saludable todo! ¡Espero que os haya gustado, chicos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! ¿Cómo estáis? ¡Hoy os traigo un nuevo vídeo con nuestros mini bebés llorones! ¡Mirad, chicos! ¡Aquí tenemos a Nala y a Lala en esta cunita! ¡Hola, corazones! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Y por el otro lado, por este otro ladito, tenemos a Lady Mariquita! ¡Hola, Lady Mariquita! ¿A qué vamos a jugar hoy? ¡Vamos a aprender jugando a los colores! Efectivamente, comenzamos con esta piruleta de color violeta. Vamos a descubrir qué sorpresa hay en su interior. La primera sorpresa del vídeo de hoy, chicos. ¡Guau! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Un perrito, ¿verdad? ¡Un perrito de color naranja! ¿Quién será, será? ¡Guau, chicos! ¡Mirad! ¡Pero sí es Pluto! ¡Pluto es uno de nuestros personajes favoritos de Disney! ¡Pluto es de color naranja, chicos! ¡Mirad, mirad qué adorable! Y tiene las orejitas en color negro, las orejas y la nariz. ¡Nos encanta esta sorpresa! Bueno, niñas, ahora tenéis que elegir vosotras la siguiente piruleta, por su color. Vamos a elegir una de las seis piruletas que tenemos aquí. ¿Cuál queréis? ¡El corazón, el corazón rojo! ¿Y vosotras, niñas? ¡Sí, el corazón, el corazón! ¡Yo quiero la luna! Me parece que está ganando el corazón dos votos contra uno. Así que vamos allá y vamos a abrir la piruleta de corazón roja. A ver qué sorpresa hay aquí dentro, chicos. Vamos a ver... ¡No lo sé! ¡Guau, mirad! ¡Pero sí es otro personaje de Disney! ¿Sabéis quién es este personaje, chicos? Es súper conocido, pero no mucha gente sabe su nombre. Es Pez, la compañera de Pete. Y es otro personaje de Disney. Y nos encanta, porque además es de color rojo, como el corazón que acabamos de deshacer. Sí, chicos, es la segunda piruleta, la segunda sorpresa. De color rojo. Mirad, ya tenemos dos sorpresas, las primeras dos sorpresas del vídeo de hoy. Aquí tenemos a Pez y a Pluto. Vamos a dejarlas por aquí y vamos a continuar. Ahora, ¿cuál elegimos, chicos? Vamos a ir con mi color favorito. Ahora la voy a elegir yo. ¿Quién sabe cuál es mi color favorito? ¡Es el verde! ¡Siempre lo dices! Efectivamente, chicas. Pues vamos allá, con la piruleta de color verde. Vamos a ir sacando flash y de color verde por aquí. Para descubrir la siguiente sorpresa. Verde esperanza, chicos. Verde como la sorpresa de patrulla canina que estoy viendo aquí dentro. ¡Qué pasada! Mirad, ¿conocéis a este personaje? Es un personaje de la patrulla canina y se llama Rocky. Y como veis, es de color verde. Y además, esta sorpresa es una cera para pintar. Sí, chicos, con esta cera podemos colorear de verde todo lo que queramos. ¡Qué guay! Es una sorpresa genial para ir al cole. Y mirad, ya tenemos otra sorpresa más. Ahora vamos a elegir la siguiente piruleta. Venga, Lala. ¿Cuál quieres? ¿La estrella? ¿Peppa? ¿Esta flor naranja o la lunita amarilla? ¡La luna, la luna! Pues vamos allá con el amarillo. Aquí tenemos una luna de color amarillo. A ver qué hay dentro. ¡Guau! Pero sí es una sorpresa que está del revés. ¡Pero es Minnie Mouse! ¡Qué guay! ¡Me encanta esta sorpresa! ¡Sí, me encanta! Pues aquí la tenemos, una lunita de color amarillo que contenía a Minnie Mouse. Mirad, también lleva un vestido amarillo. ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Todo es de color amarillo en esta piruleta. ¡Me encantan las sorpresas, chicos! ¡Ya tenemos cuatro para la colección! Aquí tenemos a Pluto y a Minnie Mouse. Y por este otro ladito tenemos a Rocky y a Pez. ¿Ahora cuál queréis? ¡La azul! ¡La estrellita! Muy bien, pues vamos allá con el color azul. Con esta estrella, chicos. ¡Guau! Mirad, ahora tengo dos estrellas. ¿Qué habrá dentro de esta estrellita? ¿Queréis descubrir la sorpresa, niñas? ¡Pues claro que sí! ¡Venga, ábrela! ¡A ver qué hay dentro! ¡Pues vamos a ver qué contiene! A ver, a ver... Vamos con el color azul. ¡Guau, chicas! Mirad, es otra cera. Y es de la patrulla canina también. ¿Sabéis quién es este personaje? ¡Sí, claro! ¡Es Chase! ¡Claro que sí! ¡Es Chase, amiguitos! Es el personaje de la patrulla canina de color azul. Y venía dentro de una piruleta de color azul también. ¡Nos encanta! ¡Qué guay! ¡El perro policía de la patrulla canina! Ahora ya podemos colorear dos dibujos. Uno de verde y otro de azul. Mirad, amiguitos. Ya llevamos tres sorpresas por aquí. Una roja, una verde y una azul. Y ahora nos quedan por abrir dos piruletas. La de Peppa y la naranja. La florecita naranja. ¿Cuál queréis? ¡Yo quiero a Peppa! ¡Pues yo quiero la flor! Pues venga, vamos con la flor. Vamos a dejar a Peppa para el final. Y vamos a abrir esta florecita de color naranja. A ver qué contiene... ¿De qué color será la sorpresa, amiguitos? ¿Sabéis? Pues claro, es de color naranja. ¿De qué color iba a ser si no? Es como la plastilina de color naranja. Y es una goma de borrar, chicos. Y es de un personaje de la patrulla canina. Una sorpresa más de la patrulla canina, que en este caso es Zuma, chicos. Nos encanta este personaje. ¡Qué guay, ¿verdad? Ya tenemos tres sorpresitas por aquí y tres sorpresitas por el otro lado. Vamos con la última sorpresa. Vamos con Peppa Pig. La séptima sorpresa y la última sorpresa de hoy. Vamos allá, chicos. ¿Os gusta esta piruleta? ¡Sí, me encanta! ¡Es Peppa! Sí, pero si le hacemos así, puede ser un pajarito. O yo qué sé, una persona con una nariz muy grande. ¡Ábrela, ábrela! ¡Queremos ver la sorpresa! Vamos a descubrirla ahora mismo. ¡Guau! ¡Qué chula, chicos! Es un colgante. Es un colgante de un conejito de Disney. Un personaje muy famoso que se llama Tambor. ¡Uy, qué guay es Tambor! Sí, chicos, mirad qué colección de sorpresas y colores tenemos hoy. ¡Qué chulada! Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!